Y en Guerrero, esta mañana elementos de la Marina, del Ejército y la Policía Federal llegaron por sorpresa y tomaron el control de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco. Dos mandos de la Policía Municipal fueron inmediatamente detenidos y los policías, se anunció, serán investigados y sometidos a exámenes de control de confianza. Isaac Flores nos tiene la información. Se implementó un operativo de intervención en la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco por existir sospechas de probable infiltración de grupos delictivos. Desde las 11 de la mañana, 350 elementos del Ejército, la Marina, Policías Federal y Estatal y de la Fiscalía de Guerrero desarmaron a más de 700 policías de Acapulco. Ahorita yo vengo llegando y la verdad desconozco totalmente lo que está pasando. Revisaron su armamento, chalecos balísticos, cartuchos y radios de comunicación, los cuales quedaron bajo resguardo del Estado. Todos los policías municipales serán evaluados y sometidos a exámenes de control de confianza. Luis Fernando N. alias El Fénix, Supervisor General de la Policía Municipal y Brian Antonio N. alias El Brian, encargado de despacho de la Coordinación de Movilidad y Transporte, fueron detenidos como probables responsables del delito de homicidio calificado. Además, al director de tránsito municipal Rafael N. se le encontró un arma no oficial, por lo que está bajo investigación. El operativo fue apoyado desde el aire por un helicóptero Puma de la Marina, mientras que en tierra fueron cerradas las calles cercanas a la corporación. La seguridad del puerto quedará a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, en coordinación con el Ejército, la Marina y la Policía Federal.